qué tal amigos y amigas soy Duvania Campos de Nails Garden Designs bienvenidos a este su canal hoy les traigo una colaboración con Doris Guzmán Nails de youtube a Doris la conocí por medio de nuestra amiga en común Asinoref o Verónica vamos a estar haciendo un diseño de uñas cortas y yo voy a estar utilizando esta manita de práctica que son de las de Ule pero este estoy aquí como tienen profundidad en el área de cutícula disculpen los ruidos exteriores este en el área de cutícula entonces simple y sencillamente lo que hice fue poner los tips y poner este los los tac y así puedo sostener este muy bien la pieza hasta que llega el limado ahí lo van a ver aplico el primer aplico el extra bond y voy a estar haciendo unas uñitas con esta mezclita que se llama Bella que fue una de las que me dieron en en el intercambio aquí que hicimos en Costa Rica y bueno aquí voy a estar haciendo este unas uñitas con esta mezclita muy linda se ve y van a ver el resultado final queda demasiado demasiado bonita es una mezcla con con una decoración muy diferente muy bonita y en realidad me gustó muchísimo en la cajita de descripción les voy a dejar el link de Doris en realidad este hemos estado en contacto y nos hemos ido conociendo un poco más y bueno este en su canal pueden encontrar cosas muy bonitas ella tiene unas compras que hace de cristalería pero bárbara o sea tiene tiene unas cosas demasiado hermosas y este trabaja muy muy bonito recién ha salido de su curso de uñas entonces está incursionando en su canal en lo que es en la parte de uñas sin embargo ya tiene ella un canal de lo que es de diseño entonces se le facilita mucho muchísimas cosas y tiene un gusto muy 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 bonito muy exquisito para para decoraciones y demás entonces les pido que vayan al canal de ella que la apoyen como me han apoyado a mí ella anda arriba de los 100 suscriptores ayudémosla a crecer y este veamos las cositas que ella tiene ahí porque tiene historias muy cómicas ahí nos hemos ido identificando porque somos muy parecidas en algunas cosas y bueno este pueden divertirse con ella en los vídeos que ella hace y aprender también muchísimo y aparte de todo ver las cosas tan bonitas que compra entonces bueno quiero aquí les comentarles estoy haciendo esta uñita estoy haciendo una almendra entonces la estoy haciendo larguita porque a pesar de que la uña es corta si yo hago la almendra corta la uña se va a ver cuñata y se me va a ver corta entonces yo estoy haciendo la almendra alargada y le estoy haciendo poniendo el francés con la mezcla para que la uña no pierda esa esa visualización que se vea larga entonces simple y sencillamente no son tan largas pero lo que nosotros hagamos va a influir en una cuestión visual entonces bien yo hago las almendras un poquito largas no las hago cortas ni rectas para que no se vean ñatas y les pongo abajo la decoración hoy estado el día sumamente frío y no recordé lo que me había dicho una colega que pusiera este agüita caliente y la tacita del monómero encima y en realidad batallé en realidad puedo decirles que batallé un poco con lo que fue el acrílico pero bueno aquí voy a estar haciendo algunas uñas con almendra esta la voy a estar haciendo completa en lo que es el color y la del dedo pulgar estaría haciendo como un baby boomer o un hombre difuminado con él este con la mezclita bella pues resulta que esta uñita y me quedó gorda gorda montañosa de todas la tuve que fue la que más tuve que limario tuve que que bajarla con el drill porque en realidad estaba gorda entonces bueno anchota y bueno resulta que van a ver al final como quedó bonita nada que una limadita no arregle pero la idea no es esa siempre se los he dicho la idea es que nosotros podamos aplicar bien el acrílico para tener un limado básico que no nos cueste tanto aunque tengamos que pasar la lima manual y un buffer y darle cuadratura y todo el asunto pero que no nos devastemos nos desgastemos perdón este limando 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 entonces bueno aquí estoy aplicando el la mezclita y voy a hacer el difuminado con el color y van a ver qué bonito que se que se va a ver entonces bueno aquí voy a aplicar el color y luego voy a esperar a que se seque un poquito como les digo ya estado siendo bastante frío y luego voy a encapsular con el acrílico cristal el acrílico cristal más recomendable es bueno a mí me gustan dos me gusta el de organic que es el de secado rápido porque en un caso como como en el de hoy nos facilita muchísimo la tarea sin embargo ya yo no tengo estoy utilizando este el de fantasínez pero es de secado normal entonces en realidad es este un poquito dura un poquito más en en secar pero son los más cristalinos que hasta el momento yo he encontrado el de organic de secado rápido es el más cristalino hasta el momento y bueno son son acrílicos de muy buena calidad entonces bueno ya aquí empiezo yo a encapsular las uñitas aquí voy a estar encapsulando la la uñita de toda que va con glitter y luego las las demás entonces el limado que voy a estar realizando va a ser muy básico sin embargo batallé un poco en el sentido de que como las uñitas están pegadas con tac algunas se me movían ahí pudieron ver que se me dio a la jugada una bolita de acrílico cristal y bueno entonces este el por eso fue que batallé un poquito con lo que fue la limada no tanto por él por el grosor o la aplicación del acrílico sino porque las uñas se me movían en la manita me queda perfecta esta manita como decir para hacer diseños de esmaltado este y demás pero volvemos a lo mismo a la hora que trabajamos con este acrílico si hay que pulir un poquito los tips salen volando bueno mientras estoy haciendo aquí el este el limado quiero enviar saluditos a los siguientes suscriptores y les agradezco muchísimo igualmente les digo por favor pasen al canal de doris para que la apoyen y estén en contacto con ella porque tiene cosas y vídeos muy bonitos muy entretenidos y que nos pueden ayudar en realidad a crecer y esta chica viene saliendo de su curso de uñas entonces viene con las ideas muy fresquitas bueno entonces quiero enviarles saluditos a tararán ya vamos a empezar ya vamos a empezar y empezamos con sarita negrefe doris guzmán vean aquí está doris espero que este diseñito te guste de verdad con librito pati gutiérrez milagros mendes nails evita manía apareciste por fin maría moreno ya que limos rainbow nails by julia que es la chiquita con la que hice la chiquita les digo yo es la muchacha con la que hice el colaborativo anterior nales marimos bernabé neis sandra beauty art maritza corella bienvenida a mi canal está tu casa lucia coria lucía coria beauty nails de is the nails de el icto sanabria a nales pasión maysa martín y ui nales pixie's nails bienvenida a vemos que más que más lorence nales y algo más jesse jess ruba nales carolina pierra bienvenida by baggy lima snails carolina de castro un saludito muy especial a moon nales y a mi amiguita si no red o verónica un saludito muy especial y por último y no menos importante para mi eposo rafael campos que aquí me está haciendo ojos de enamoradizo y un besito a mi eposo bien aquí pueden ver que sigo con el limado y ya ahí pudieron ver que batallé un poquitín con las 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 uñitas bien voy a estar pasando el barrilito para quitar como decir este las las rayitas del de la otra punta y dándole un poco más de afinamiento en realidad pueden notar que es algo muy básico y muy apenitas y pueden ver que también tengo el extractor de polvo el extractor de polvo nos ayuda a minimizar que aspiremos polvo aquí pueden ver que la uñita se me desarmó toda pero la arreglamos y después volvimos entonces el extractor de polvo nos va a ayudar muchísimo a minimizar este que aspiremos polvo esta clienta es muy tiesa entonces y hay que estarle doblando los dedos para todo lado bueno entonces aquí estoy ya poniendo o pasando el buffer y para darle ese acabado fino y vean que en realidad a la hora de limar en realidad fue algo muy básico pero en realidad me atrasé un poquito porque los tips se caen bueno después de esto voy a estar aplicando el top coat bueno voy a limpiar primero con alcohol para quitar cualquier residuo de polvo que haya quedado en los deditos después de sacudir y poder pasar así el top coat y que no nos queden esos grumitos para que el top coat quede bien bien parejito bien finito me gusta mucho este top coat de svp ya les he dicho es muy realito pero cubre bastante el brillo es duradero y en realidad se acomoda bueno increíble y rinde pero una fascinación voy a estar aplicando y llevo a curar 30 segundos a lámpara y luego voy a estar no las voy a dejar ahí podría dejarlas ahí pero voy a estar haciendo un diseño o agregándole una decoración con painting gel bien voy a estar utilizando el café de rococo que este lo había comprado en cosita bella aquí en heredia en costa rica y bueno voy a estar haciendo como un estilo este geométrico con con garigoles y arabesco entonces aquí hago estas lineas y luego voy a llevar a curar a lámpara y terminamos haciendo el diseño entonces bien muchísimas gracias a cada uno de ustedes gracias por suscribirse gracias por darle like a los videitos y por supuesto por dejarme sus comentarios ya saben a veces este no responde inmediatamente porque tal vez estoy dando clases o estoy con alguna clienta pero después me tomo el tiempo para contestar cada uno de los mensajes que me dejan y les agradezco muchísimo siempre el apoyo que me brindan en cada en cada vídeo y disculpen porque hoy ha sido el día de los ruidos ha pasado los chiquitos han pasado las motos han pasado los chiquitos llorando ha pasado raymundo y medio mundo entonces pero bueno eso es parte de el grabar porque hay algunas yo siempre lo he dicho chiquillas si nos grabaran grabando nos veríamos demasiado cómicas algunas debajo de las coijas ya saben quiénes quiénes grabando para que no se meta el sonido otras se sienten así como como quien no quiere la cosa pero bueno hay que hacerlo entonces llevo a curar a lámpara aquí continuo con mi diseño y posiblemente aquí los vecinos como yo estoy a la par de la ventana posiblemente digan que mira esa graba vídeos porque todo se oye entonces entonces todas las loquitas de los vídeos en las uñas aparte de las loquitas de las mascotas porque todas tenemos perrunos y gatunos bueno entonces pero es parte del disfrutar y el crecer vamos avanzando al principio me daba penilla que me que me escucharan los vecinos y yo ya después porta a mí y mi esposo nada más se me queda viendo serio serio no crean aquí yo tengo mi crítico número uno cuando termino de grabar y me dice amor por qué dijiste esto y esto amor por qué dijiste tal cosa bueno aquí después de que saqué de curar el el painting gel aplique foil y después del foil llevé a curar a lámpara y le puse el top coat y luego llevé a curar a lámpara y aquí está el diseño ya terminado muchísimas gracias por llegar hasta aquí pasen al canal de doris y nos estamos viendo en el próximo vídeo bye bye